¿Qué es el Estado de la Parada del Gallo? ¿Qué es el Estado de la Parada del Gallo? El Partido Comunista demanda del Estado venezolano, porque es un deber del Estado venezolano, garantizarle la vida a sus ciudadanos. Hay necesidad de ejercer el poder para garantizar los derechos de este pueblo, que no solamente es golpeado con su situación económico-social, sino también por la acción de bandas criminales que no encuentran ninguna resistencia prácticamente por parte del Estado venezolano. Gracias.